Mira, ha sido una gran convocatoria para la universidad, ya que se presentaron 67 proyectos, lo que nos está indicando ese vínculo que hay entre la universidad y el medio, sobre todo con el sector social del medio, y que este tipo de convocatoria lo que trata de hacer es formalizar esa situación. Lamentablemente hubo que hacer una selección de esos 67 proyectos, de los cuales quedaron 26 proyectos, que tenían inicialmente una posibilidad de acceder hasta un máximo de 100.000 pesos, y que al ser 26 hubo que financiar un poco más de los 2 millones originales. Va a ser una convocatoria que finalmente va a asociar a 26 proyectos por un monto cercano a 2.500.000 pesos. ¿Cuáles fueron los criterios generales para la selección de esos 26 proyectos? Uno de los criterios ha sido la de que puedan impactar en el Gran Río Cuarto o en la región de Río Cuarto. Ese ha sido un criterio importante dentro de la evaluación. Otro criterio ha sido la multidisciplinaridad, que tenga cada análisis no solamente una mirada desde alguna posición o desde alguna área del conocimiento, sino que sea desde todas las áreas del conocimiento que la universidad dispone. Aparte, también la idea de que el proyecto, como está vinculado con el medio, no sea una idea principal desde la universidad o desde el investigador de la universidad o desde los extensionistas de la universidad, sino que sea que venga al revés, que venga desde la necesidad concreta que tengan las organizaciones del medio. Y en tercera instancia, la idea de que esto tiene que servir como formación para los estudiantes también. Entonces ahí, en ese sentido, lo que se ha buscado es que todos los proyectos tengan como mínimo un becario y si pueden tener más estudiantes, aparte del becario que tenga que tener, mejor. Por último, en cuanto a las organizaciones con las que se vinculan todos estos proyectos, ¿son diversas, son productivas, son de trabajo territorial? Son diversas, son educativas, sociales, productivas, hay empresas, es múltiple. Son 67 organizaciones, así que imaginate que son 26 proyectos. Cada proyecto tiene mucho más que una para vincularse, con lo cual también es otro hecho concreto muy importante, ¿no? en esta idea de lograr ese vínculo de la universidad o que la universidad esté en el entramado social y productivo del medio.